Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo avance de Romina Poderosa. Vimos que Virginia se quiere hacer pasar por loca. Yo se los había dicho. Ella se quiere hacer pasar por loca para poder escaparse. Así es, es más fácil escapar de un manicomio que de una cárcel. Entonces, esta será la estrategia que usará ella para poder quedar libre. También vemos que uno de los chitivas quiere llevarse al parecer a Romina del país. Tiene un pasaporte y le dice que ella nunca quiso ver que él quiso cambiar por ella. Así que, como si no quisiste por las buenas, vas a tener que querer por las malas. Luego vemos a Alex en un operativo intentando salvar a Romina. Este está con Santiago y le dice que por favor se quede ahí porque Romina puede estar en un verdadero peligro. Ojalá Alex llegue a tiempo y pueda salvar a Romina de las garras de este hombre que está obsesionado con ella. Y definitivamente no se rinde. ¿Cuál será el final de esta telenovela? La gran incógnita. ¿Con quién se quedará Romina? ¿Con el hermoso Santiago? ¿O con Calidoso?